El Adentro El Caramelo que no sabe a nada Y lleno mi vida Y sigue vacía Bien Adentro La recuerdo Este amor que se acuesta conmigo Este amor que vive en mí Este amor convencido Va por mis cinco sentidos Va recorriéndome todo El Adentro no aguanto más Este amor hecho polvo Va evitando mi mente Va caminando dormido El Adentro caliente Va este amor convencido Va por mis cinco sentidos Va caminando dormido Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Piel Adentro tengo el sentimiento Clavado en el medio de mis lamentas Quierendome tres sangrar Cortando mi alma Piel Adentro también sus palabras Recordándome que no siempre se aburre en mi vida Canción conocida, piel adentro La recuerdo Este amor que se acuesta conmigo Este amor que vive en mí Este amor convencido va por mis cinco sentidos Va recorriéndome todo, piel adentro no aguanto más Este amor hecho polvo va desquitando mi mente Va caminando dormido, piel adentro caliente Va este amor convencido va por mis cinco sentidos Va caminando dormido Quiero detener el tiempo Cada vez que te recuerdo Va por mis cinco sentidos Una canción conocida Que atormenta mi vida Y no tiene final Ah Ah Música Un tirano que gana mi piel, es amor que se encuentra en mi ser escondido Y que ataca mi corazón con furia de amor decidido No olvidarte ni dejar de pensarte ni por un solo instante Este amor, este amor, este amor, este amor, este amor Este amor Este amor Este amor Este amor Este amor